¡Ah, pariente! ¡Échale copo, mami! Y seguimos con más rico y sabor de la banda ¡Refecta, señor! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Qué bonita está esa chica! ¡Mirá que rica está! ¡Su carita tan bonita! ¡Y la forma de bailar! ¡Qué bonita está esa chica! ¡Tiene cuerpo escultural! ¡A mover su cinturita! ¡No la dejan de mirar! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué bonita! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué bonita! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! 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 ¡Ya se nos va a la vuelta! ¡Grabes sexta! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! 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 Su carita como bonita y su forma de bailar Que bonita esta su chica, tiene cuerpo escultural Vamos a ver su cinturita, no la dejan de mirar Uh, 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 qué bonita Uh, 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 qué bonita Significa Uh, 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 qué bonita Uh, 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 qué bonita Chiquitita Seguimos con arriba el chaval de la banda Claude Sexta Ah, les va por nuevo para que sigan bailando y basando Esperemos que lo estén pasando muy bien, igual como a nosotros Saludos de la banda Claude Sexta No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me suda, el coco no No te me suda, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me suda, el coco no No te me suda, el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Y como no, plenes, seguimos con la cuarta regresiva Y esto dice así, señor Tres, dos, uno, cero Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Para arriba, 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 pa' arriba Para la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, acá para atrás Y para enfrente, enfrente, al frentero enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, 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 brincando No, 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 el coco no, el coco no No te vesulo, el coco no No, niña, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me sudas, el coco no, no te me sudas, el coco no Corina, no, el coco no, el coco no Y le seguimos otra vez Con la cuenta regresiva viejón Y esto dice así 3, 2, 1, 0 Para abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba Para derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Y para atrás, 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 para atrás Y para enfrente, al frente, al frente, al frente Y brincando, 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 brincando Y brincando, 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 brincando Y ahora un saludito para mi compa Ingeniero, mi compa DJ Jason Échale chicaso, pariente Ay, quedamos con el coco, no No te me subas al coco Vamos a aventarnos un corredito que andan pidiendo aquí mi compa